no voy a abundar mucho el tema de hansel porque ese portal de noticias no falla todo lo que dice eso es la h está en la boca el lobo ahora mismo lo tiene voy a hablar lo más claro que pueda porque los choques culturales de helga chocan yo puedo decir una cosa aquí pero allá no se puede entender hay un canal de youtube que hace historia de personas de la calle esa persona se comunicó conmigo vía un link del grupo de whatsapp quien se lo dio como lo consiguió no sé que él me puede asesorar mejor de noticias callejeras le dije que no que yo hablo de noticias urbanas a nivel general no callejeras y si hablo de noticias callejeras es si hay un artista involucrado en la calle como el de ahora es para que ustedes vean si tú te dando los números sea positivo o negativo quieren ser parte de la ola sin ellos trabaja y sin aportar con cualquier información negativa positiva que ese canal siguen sus leyendas de la calle esa era la noticia que él me quería pasa a mí cosas de la calle yo puedo hablar de la calle pero por arriba no filtrando cosas que no van al tema yo puedo hablar de cosas de orden público que todo el mundo lo sabe por eso voy a corregir algunos puntos sobre de hansel hay un usuario que dijo voy a corregir lo de hansel ahora hay un usuario que dijo que escribió un usuario que pacho es de cataño que como puede ser que lo hayan asesinado en bayamón cuando él es de cataño y yo dije ese pana no sabe lo que está hablando fue lo que dije el segundo punto es de hansel cuando yo dije que es un sicario por encargo lo dije en jerga rd y se malentendió cuando tu pregunta por esa clase de persona tu pregunta que haga con ese pana un dedo caliente un sicario en bomba te hace un sicariato y ahí ahí te lo vas el sicariato a eso que me refiero un gatillo alegre cuando ya todo el mundo canaliza esa frase todo el mundo se pone moca y anda chivo como estoy usando mi jerga ahora o cuando se le dice es más fuerte que fuerte azul pasó con ficha y la mano blanca nivel de tigeraje de jerga de la calle es que una persona dura a nivel mundial se sabe que la palabra sicario es un asesino por dinero aclaré ese punto hay un blog de noticias que dice que hansel fue el coordinador de la muerte de pacho el pop magazine fue el primer portal de noticias que enseñó las pruebas de que pacho estaba detenido aquí la muestro cuando ningún medio de noticias ni pocatero ni youtubers habló sobre eso nadie habló sobre eso después miren tiempo que lo dijo con su propia boca miren quien lo dijo para que vean que ningún medio lo habló por ahí se dice que pacho fue arrestado fue fue real eso que fuiste arrestado y tuve inconveniente con la justicia pero no puedo hablar de eso porque el abogado no me deja hablar ya mismo estamos en los tribunales pero gracias a dios tengo libertad estoy en la calle estamos trabajando como siempre como si no hubiera pasado nada ya vieron como dice venir no salió en las noticias lo mismo pasó con el asesinato de john blake ahorita del lugar la l ningún pocatero ni youtuber habló sobre eso ninguno en este blog de noticias de que sale hansel ahorita dicen tú sí habla mierda mierda hasta con la prueba entonces vayan y díganse los espos magasins que nadie nadie todavía hasta la fecha ha salido a desmentir ese portal todo el mundo se queda con el maldito pico callado con la boca callada para que entiendan nadie habla sobre ese portal todo el mundo le anda de lejos porque sería sigan creyendo con el infierno van en contra hielo cuando la vaca vuelen y que los despachos fue casualidad cuando la vaca vuelen mi rey lean ahí lean lean y existen para que sepan en varios tipos de periodismo el amarillista el blanco el rosa y el rojo el rojo son las noticias que se habla de asesinato droga y etcétera el blanco son las noticias de orden público que todo el mundo la saben el rosa a ese tenganle cuidado el rosa es la noticia que viene con extorsión son privadas que si tú no vas lo que tiene que hacer de público cosa que nadie sabe todavía se alega que hansen está prófugo de la justicia de pr y que se buscó un caso con la justicia de puerto rico no lo digo yo algunos usuarios o suscriptores han dejado algunos comentarios que se le siente el peso se le siente el peso como el que yo voy a poner ahora aquí en este ese fue el más suave ese fue el más suave pero hubieron algunos de peso argumento de peso yo lo leí y a eso no le tiré cátores no le tiré cátores lo leí cuando volví entre noval youtube estaban todos borrados hubo otro comentario que decía que digan la verdad jodios embusteros y que diga quién fue que dio la verde de que anuel entre a pr ustedes ven ese comentario tan sencillo como ustedes lo ven ese comentario fue escrito bien escrito fíjense sin falta ortográfica y fue escrito preparado en blog de nota para que ustedes vean y después lo escribieron en youtube ese comentario el que supo lo supo bien escribir yo le preguntaba a personas retiradas de escuelas de la calle y personas activas de la calle que no hay que ser un genio para saber lo que pasó ahí que no está más que claro y están todos involucrados desde los gatilleros hasta los mandos medios ahí le dejé lo que salió en el portal de noticias spot magazine sobre hansel que él está en una lista negra no sé por qué no le he visto que él porque entregó a pacho no sé por qué no me lo han dicho que él fue el coordinador tampoco sé por qué no me lo han dicho leanlo como ustedes puedan y entiéndanlo como ustedes crean así que ya saben vamos arriba y darle play